Hoy en día hay historia, el reto, soy doña bendita de tu corazón. Soy alegría y canto, dulce pensamiento, de mi inspiración. Pero no soy, soy la voz de un pueblo lleno de alegría, de ritmo y sabor. Yo soy para ti, ritmo y sentimiento, bailador. Soy para ti, ritmo y sentimiento, bailador. Soy para ti, voy a lo bien, música latina. Pero yo soy la salsa y el ritmo, soy doña cadencia, del chachacha. Yo soy para ti, ritmo y sentimiento, bailador. Soy para ti, ritmo y sentimiento, bailador. Soy para ti, música latina. Para alegrar el ambiente, en una ruta de calle. Funciona y escucha un sonero, más cantera para ese juego. Y se desafina como lina. Soy para ti, ritmo y sentimiento, bailador. Soy para ti, música latina. Con una linda melodía, ayer dan amadurada. Y esa voz enamorada, en poeta tan divina. Voy de latino, siempre con el alma delante. Unidos y con mucho amor. La música latina, en el momento de nosotros. La música latina, en el momento de nosotros. La música latina, en el momento de nosotros.